Complaciendo todos tus gustos, el TJ de las mezclas, DJ José Miel Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones, he sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, a esta loca de vida Pero que tanto es tantito, una poluca de vino, un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido, sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades, vale el corazón, vale las cantidades Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo Que bonito se oye ese acordeón, compártelo Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura o qué Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromisos, yo soy un ave de paso Y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de mí, porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanta la mano el soltero feliz La cordura o qué Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromisos, yo soy un ave de paso Y me paso, me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista O con los amigos los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores Y a fin arte de eso Música Música Hoy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito Música No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo No mal está claro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando Les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Música Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Y no los ocupo Ni pa' carcajada Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Música Música Me giro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina, Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás, porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Maldita traición, que me haces beber esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo Acompañe mi amigo, en este dolor Sirva así un trago, a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Hoy si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Maldito licor Que me hace creer Y ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Di hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago, a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Hoy si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No, no quiere olvidar La vida es tan cortita Por eso la disfruto Con amigos verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada Siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto Son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que va calloso Se me va a chitar su madre Mi amistad no es de menta Yo la doy si la respeta Hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que no más son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo El mismo borracho ¡Puro dos carnales! No se me enrede mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano Y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho Y ser humilde Diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien Jamás lo andamos presumiendo Hoy tiempo para rincores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que no más son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Quiero saber en donde estás Y quiero saber con quien Mándame la ubicación Mándame la ubicación Voy a ir a donde estés No desconfío Claro que no Solo cuido lo que es mío Si estás en línea No contestas Con quien hablas Dímelo Quiero foto de pantalla Mándamela por favor No desconfío No desconfío Claro que no Solo cuido lo que es mío No es que sea yo un celoso Que te quiere controlar No es machismo ni egoísmo Es mi manera de amar Si te mandan flores van a la basura Y no es que sea yo una persona insegura No es que sea posesivo Pero te prohíbo hablar Sabes a qué me refiero No lo tengo que explicar No me hagas lo que no quieres No quieres que te haga Porque a mí quien me la hace Me la paga Y te juro mi amor Que no desconfío Solo cuido Lo que es mío No es que sea celoso Solo cuido lo que es mío No canto porque sé Canto para desahogarme No es que sea yo un celoso Que te quiere controlar No es machismo ni egoísmo Es mi manera de amar Si te mandan flores van a la basura Y no es que sea yo una persona insegura No es que sea posesivo Pero te prohíbo hablar Sabes a qué me refiero No lo tengo que explicar No me hagas lo que no quieres que te haga Porque a mí quien me la hace Me la paga Y te juro mi amor Que no desconfío Solo cuido Lo que es mío Lo que es mío Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Con el corazón Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mi banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, mas tampoco un diablo Yo soy como soy y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy, me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón y a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres, escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres, a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres, escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Voy a agarrar carretera, yo me cansé de rogarte Voy a agarrar otro camino, yo no me humillo mas Si tu quieres ser mi amiga Yo amigas tengo bastantes, yo no quiero ser tu amigo Y tu lo sabes muy bien Es imposible seguir así, ilusionado con un amor Es imposible Es imposible Y yo no aguanto mas Es imposible que no des nada Después de todo lo que entero Es imposible Y yo no aguanto mas Te he dado flores, canciones, carticas de corazones Serenatas borrachos Serenatas borrachos Y tu sonríes y ya Me das casquillo diciendo Que soy un hombre muy bueno Quien dijo Quien dijo quiero ser bueno Quien dijo quiero ser bueno Yo solo quise quererte No mas Es imposible seguir así Y ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto mas Es imposible que no des nada Después de todo lo que te doy Es imposible Es imposible Y yo no aguanto mas Voy a agarrar carretera Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero A veces de guarache, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada Aunque no tengo nada Yo te daba todo Pero tu no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tu te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez será poquito mas todo en apoyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estará sufriendo así como yo lo hice A veces de guarache, botas y sombrero Nunca el amor Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada Yo te daba todo Pero tu no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tu te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez será poquito mas todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estará sufriendo así como yo lo hice Que no tenia señal Que no me ponga mal Que no tome con calma Que porque tan inseguro Yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quien sabe desde cuando Pero todo en la vida Todo en la vida se paga Todo en la vida se paga O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Y no canto Y no canto porque se Canto para desahogarte Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Yo no te creo nada Me estabas engañando Te dejaste convencer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel 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 Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no se como le hice Pero te bajé la luna Infiel Infiel Fuiste infiel Fuiste infiel